Hola, se dice y habla, hay alguien cerca, se dice y habla Muere hoy la vida en falsedad En cura tumbas siempre en falsedad Y te dejas llevar así Con tus tonterías vos te entregás Tú sabes Ernesto, el que era cargás Y todo su mundo vos replicas Nunca te cruzas En las libreras no lo vas a encontrar Hacemos otro usted para usted Un bello flor Los mejores vinos que hay En el súper nunca están Los dueños de la leyenda y yo son Los que joden tu placer Tu cuerpo falso se ve mal Como casi todo hoy Soy vuestra de obras de arte Vos compras Encargar tu pesada Yo te vi No será pecado Aguantar Que decidan Que decidan De una vez Derramar Barrio bonito Barrio Barrio cuidado Barrio cuidado La moderna soledad Barrio sereno Y custodiado La compasión Allí no está María María brana María oscura Y la guardia ¿Dónde está? María brana María oscura